No vuelvo a confiar en quien leí la mano y me demostró que eso era en vano Mucho porco disfrazado como hermano, diciéndote que te cuidaron Comían a mi lado cuando yo tenía, pero cuando estabas pelado Los falsos desaparecieron y los leales se quedaron Ahora que está todo pago, fumamos papeles dorados Quieren saludar si paso por al lado después de todo lo que hablaron Ahora que está todo pago, mira todo lo que se acordaron Que había una recompensa detrás de los que ellos se burlaron Ahora que está todo pago, fumamos papeles dorados Quieren saludar si paso por al lado después de todo lo que hablaron Ahora que está todo pago, mira cuántos que se acordaron Había una recompensa detrás de los que ellos se burlaron Pero si es por mí, que mueran ahí, pisaron la mano que yo antes les di La envidia es así, el gil muere gil, ahora recibo los dólares clean No soy de front, no es tan poco agrandado, pero te muestro lo que me hace feliz Están dando frutos la noche de insomnio, otro lujo que en un momento no me di Y me dicen dale, tira pa' matarle Compositor de mis letras y de mis instrumentales Y me dicen dale, tira pa' matarle La definición de un artista completo yo no le envidio nada a nadie Y me dicen dale, jugá que no saben Si paso se pone nervioso, envidioso diciéndome male Y me dicen dale, guacho o mandarle Porque si ya está como estás al 20 con 30 pegas en Miami Pero ya está todo pago, fumamos papeles dorados Quieren saludar si pasa por al lado después de todo lo que hablaron Ahora que está todo pago, fumamos papeles dorados Quieren saludar si pasa por al lado después de todo lo que hablaron Ahora que está todo pago, mira todo lo que se acordaron Que había una recompensa detrás de los que ellos se burlaron ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!